Buenas comunidad UMIP, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Luis Carlos Solís, soy profesor de desarrollo de emprendedores y en esta ocasión vamos a presentarles un vídeo de el concurso de emprendimiento de este año. En este vídeo van a ver cinco ideas de negocio que esperemos se puedan transformar en emprendimientos, ¿verdad? Estamos muy contentos con el desarrollo de los estudiantes y lo que nos van a presentar y esperemos que sea de su agrado. Para nosotros es un orgullo poder en este momento quizás presentar algo de lo que vemos en clases y esperemos que en algún momento de las vidas de estos estudiantes esto se convierta en un emprendimiento y se vuelva realidad, ¿no? Esto muchas veces tenemos ideas de negocios que nunca desarrollamos, entonces eso no es lo que queremos, lo que queremos es fomentar esta acción y que la idea de negocio luego se convierta en un emprendimiento y que ese emprendimiento de sus frutos y que se convierta también en un proceso de aprendizaje para todos. Entonces a continuación los dejo con los grupos y les deseo suerte a todos. Buenos días, el día de hoy vamos a presentarles nuestra idea de negocio junto con mi compañero Euston Julián, Christopher Gavilani y Wilfredo Gallardo. Nuestra idea de negocio se llama Ocean Machine. Nuestra idea de negocio surgió a partir de la necesidad que descubrió uno de nuestros fundadores o compañeros, el cual se dedica a ofrecer servicios a motores fuera de borda dos tiempos, cuatro tiempos, motores jet ski, motores de lancha, motores de velero también. Ocean Machine es una empresa de servicios de taller de mantenimiento y reparación de motores fuera de borda dos tiempos y cuatro tiempos, motores marinos, diesel, gasolina, jet ski, barcos de pesca, yates y velero. Contamos también con asesoría, repuesto, mantenimiento y reparación en general. Nuestra idea principal se basa en la reparación y también el asesoramiento porque junto con mi compañero descubrimos que no solamente a veces es dar un servicio de mantenimiento sino darle asesoramiento al cliente para así quede satisfecho. Nuestra visión es convertir una de las mejores empresas de mantenimiento de motores fuera de borda en el mercado de Panamá, ampliando continuamente nuestra gama de productos y servicios de la más alta calidad. Nuestra misión es brindar un servicio óptimo de mantenimiento de motores fuera de borda al mejor precio del mercado panameño. ¿Cómo lograremos que Ocean Machine sea una realidad? Es la siguiente. Nuestra idea es cubrir todo el territorio nacional porque existe una demanda de mantenimiento pero ¿qué pasa? No hay el personal requerido a veces o las personas no encuentran un personal que esté capacitado. Entonces nuestra idea es a nivel nacional afiliar a diferentes mecánicos que brinden el servicio y así tener un pequeño porcentaje de lo que el servicio ofrecido. También nosotros tendremos nuestro propio personal que brinde este servicio a domicilio o a donde sea que tengamos que llegar llegaremos a ofrecer el servicio. Aquí tenemos asesoría como le decimos que es una parte muy fundamental que a veces el cliente no sabe que repuesto a ponerle a su yate, a su motor, a su servicio. ¿Por qué elegirnos? Realizamos servicio a domicilio, como le contaba, porque trabajamos con eficiencia y calidad y comprendemos con darle el mejor servicio a nuestros clientes. Trabajamos con personal calificado que es una parte muy importante. Sabemos lo que hacemos, nuestro trabajo es garantizado, siempre habrá una garantía. Nuestros repuestos son de excelente calidad, brindamos atención y asesoramiento a sus necesidades. Mi nombre es Javier Angarita y muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentarles nuestra idea de negocio que es Fumiship and Terminal. Esta idea surge a través de una necesidad que todos sabemos que es la sanitización de toda la mercancía. Descripción de negocio. Esta es una empresa dedicada a la fumigación de buques y terminales, ya que estos buques pueden recorrer muchas distancias y es de suma importancia que los productos estén totalmente sanitizados porque no podrán pasar a aduana y a su vez las terminales, ya que llega a todo tipo de mercancía y esto podría afectar la cara que está en los puertos y la de los buques. Bueno, esta es una empresa que se dedica a la fumigación para poder sanitizar lo que es los productos. Como bien lo mencioné, no podrán pasar a aduana. Nuestra misión es brindar un servicio de fumigación eficiente y de calidad. Dando soluciones a las necesidades de los clientes que necesiten este servicio. La visión, nuestra visión es ofrecer un servicio de calidad y de soluciones llegando a ser los primeros a nivel nacional y también a nivel internacional. Nuestra ventaja competitiva del emprendimiento. Nuestra ventaja es que nosotros como empresa contaremos con una página web la cual le mostrará y le hará llegar un... Usted formulará los datos en nuestra página web y así le hará llegar una cotización la cual será más rápido y eficiente sin tener que contar con con un servicio al cliente. Nuestro mercado del emprendimiento será los puertos que están ubicados a nivel nacional. También todos los barcos que pasen por el canal y a su vez también podríamos contar con lanchas, yates, etcétera. Y esta será nuestro distribuidor, nuestro proveedor, disculpe, se llamará Disagro que es la que nos brindará todos los químicos para poder así dar este tipo de servicios. Agregando también que nuestra empresa lo que queremos es ser los primeros a nivel nacional. contaremos con servicios de calidad, también con equipos de primera y también le daremos curso a nuestro personal para que tenga la mejor capacidad para solucionar sus problemas. Gracias. Buenos días a todos. Mi grupo conformado por Rachel Grenal, Marta Vázquez, Amelia González, Tuñón y Milagros López. Tenemos el gusto de presentarles la idea del negocio sobre las limpiezas de bodegas de zonas logísticas. Nuestra empresa se llama Agregor Cleaning SA. Bien, la idea surge más que todo por la necesidad y el movimiento de las mercancías constantemente y la necesidad de que éstas se mantengan en un espacio limpio. ¿Para qué? Porque como ya están haciendo el consumo humano o van a su distribución, éstas necesitan estar en unas condiciones estables para que así se conserven. Más bien, nosotros como empresa, ¿qué brindamos? Brindamos un servicio a nuestros clientes especializados, más que todo, que el inicio es la evaluación de cómo se encuentra la bodega para después proceder con lo que vamos a realizar. Como segundo paso ya es ver sobre la marcha si la bodega requiere una limpieza profunda o una limpieza rutinaria y después ver si la misma necesita la fumigación. Más que todo, nuestra visión se basa en brindarle eficiencia, calidad al cliente y también, como siempre, tomando en cuenta nuestra protección al medio ambiente. Nuestra visión está enfocada a todas esas bodegas o a todos esos clientes potenciales que mueven mercancías o más aquellas cadenas de suministro que traen mercancías, las dejan en una bodega y después requieren limpiar las mismas. Estamos enfocados más que todo a aquellas zonas o almacenes del sector logístico o las zonas sal. ¿Por qué elegirnos? Brindamos a nuestros clientes eficiencia, calidad, sustentabilidad, compromiso con el cliente y demás. Muchas gracias. Buenos días. Le estaremos presentando nuestra idea de negocio que es Time Logistics. Mi grupo está formado por Estefany González, Isamara Alfonso, Irisel Samudio y mi persona Jonathan Aguilar. ¿Por qué surgió esta idea Time Logistics? Esta idea surgió a través de la pandemia, ya que se necesitaba gente para que se comunicara con los proveedores qué fletes estaban disponibles, qué fletes estaban baratos. Y esta idea surgió y la llegamos a concretar un poco de lo que se trata. Somos una empresa que nos encargamos de ayudar a las agencias navieras para que su logística del transporte de la mercancía sea un poco más fácil. Que a la hora de saber dónde está su mercancía exactamente, nosotros le brindaremos el servicio de decirle que está en cierto punto y va por buen camino. Esa es nuestra idea de negocio que tenemos. Nuestra visión sería que Time Logistics se encargaría de brindar un servicio ejemplar y de alta calidad para que su experiencia sea excelente y personalizada. Y que nuestra misión sería que controlaremos y vigilaremos y que fiscalizaremos que la mercancía de nuestros clientes llegue, que sea transportada en excelente estado por los mejores medios y que sea de una manera muy profesional. La ventaja competitiva sería los fletes consolidados, los servicios rápidos de aduanas y el panachí agencia SIMS, que es una idea que también estábamos desarrollando. Para nuestra determinación del precio y el margen de utilidad, nuestra empresa Time Logistics estaría cobrando un estimado de 15% dependiendo de la mercancía que se estaría transportando. Y el valor agregado como ventaja competitiva, nuestros clientes podrían contactarnos a través de nuestros sitios web. Ya no sería necesariamente que sea en un local que tuvieran que contactarnos, sino simplemente sería por el sitio web, ya que sería un poco más fácil y ágil para nuestros clientes. Y es una manera ya de actualizarse a la época actual en la que estamos, que la tecnología está avanzando mucho y hay que adaptarnos al nuevo sistema. Muchas gracias. Hola, yo soy Adriat Carrera, representante del grupo Martec. En un mundo cada vez más tecnológico, en donde el uso del papel está quedando en el pasado, Martec es una solución tecnológica la cual permite que las empresas de avituallamiento panameña puedan ofrecer sus productos en igualdad de condiciones. ¿Cómo funciona Martec? Es una aplicación fácil de descargar desde tu teléfono móvil, la cual puede ser de gran ayuda para los armadores, para las navieras y los dueños de buque. Martec tiene una plataforma gentil en la que cada oferente puede ofrecer su producto en igualdad de condiciones y algo muy importante, eliminando el uso del papel. Desde cualquier parte del mundo de manera remota, los armadores van a poder utilizar Martec para los productos de avituallamiento de su buque, ya sean en opciones rápidas, ya sea un producto que se te olvidó o programar cuando tu buque llega a Panamá. ¿En qué ayuda Martec? En eliminar el monopolio de empresas de avituallamiento en Panamá y ser una plataforma sostenible y que ayuda al medio ambiente por la eliminación del uso del papel. ¿Por qué escoger Martec? Sabemos que la tecnología cada vez está siendo más importante. Posicionar al sector marítimo panameño como un sector o un país de importancia y relevancia en soluciones, eliminando el uso del papel, es fundamental para Panamá como un país trascendental en la industria marítima. ¿Cómo va a funcionar para los oferentes? Cobrando una única tasa del 2% por cada producto o cada pedido que puedan realizar y una tasa única de inscripción. Martec es una solución tecnológica al alcance de tu bolsillo. Gracias. Con esto damos por terminado la presentación de las ideas de negocio de estos estudiantes tan brillantes que dieron todo para tratar de presentarles su idea de negocio y esperemos que en algún momento las puedan convertir en un emprendimiento y que este emprendimiento entonces se haga útil para la vida de ellos. Nuevamente, en nombre mío y de nuestros estudiantes, queremos darles las gracias a la audiencia y esperando que en algún momento cada uno pueda desarrollar una idea de negocio que le permita convertirse en un emprendedor. Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Saludos.